hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que es este control remoto universal para una marca de televisor broadsonit para esta marca de televisor tengo dos códigos así que vamos a iniciar presionando la tecla tv por unos segundos queda encendida esta luz ingresamos el primer código 0045 y presionamos la tecla ok automáticamente ya que ha configurado lo que es este control remoto hacemos la prueba del encendido y apagado del televisor presionando la tecla tv y encendemos el televisor o presionamos la tecla tv y apagamos el televisor para el volumen también debemos presionar la tecla tv y ahí si pasamos volumen si hecho esto no funciona pasamos al segundo código volvemos a presionar la tecla tv por unos segundos queda encendida esta luz ingresamos el código 0074 y presionamos la tecla ok nuevamente hacemos la prueba del encendida del encendido y apagado del televisor y volumen recuerden amigos que para el encendido y apagado del decodificador debemos presionar la tecla stv y ahí si prendemos el televisor o presionamos la tecla ctv y ahí si apagamos el televisor por último no olviden amigos que este vídeo fue creado por mil reproducciones nos vemos en una próxima